Me encuentro en Santa Rosa de Barinas, en el sector Villagual, aquí en el Templo San Juan Bautista, para celebrar la Asamblea de Sanación y Liberación. Vamos, los invito a que juntos celebremos en el nombre del Santo Espíritu. ¡Suscríbete al canal! 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 no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos. Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar juntos los amigos del esposo, mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que le quitarán al esposo y entonces sí ayunará. Querido pueblo, querida perroquia, es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Necesitas encambiarlos mejor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Espíritu Santo Tú eres la fuerza salvadora de mi alma Ven auxilio divino Ven presencia Ven paráclito Dame el Santo Espíritu Señor Tocame mis labios, tocame mi lengua Para proclamar palabras de vida Para proclamar palabras de emoción Palabras que transforme cada corazón En el Santo Espíritu Dios Toma este domingo Toma este domingo Toma este domingo Espíritu Dios Amén Toma este domingo Necesitas encambiarlos Toma este domingo En tu nombre Jesús Tu nombre Este domingo Espíritu Dios Que tu palabra sea lámpara para mis pasos Oh Jesús Que tu palabra habite en mi corazón Para llevar mi vida nueva Esa vida que hace falta en mi hogar Esa vida que hace falta en mi familia La presencia de Dios Que hoy en iglesia Te lleves a Dios en tu corazón Que te lleves a Dios en tu alma Que me lleves a Dios en tu alma Que te lleves a Dios en tu alma Que Dios te lleves a Dios Que te lleves a Dios Que Dios a tu hombre Que tú lleves a Dios En tu corazón Que Dios te lleves a Dios Que el eco de tu alma Se ve cambiando el Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Se ve cambiando el Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Espíritu Santo, abrirte mi corazón y pueda recibirte a través de la Palabra. Espíritu Santo, que estén dispuestos a escuchar. Que mi nombre, Señor, proclaméntala a la que transforme. Renuévame, Señor. Renuévame de la ira, sujo de ira, sujo de sobrevivir. Dígale, el diablo está molesto. Dígale. El diablo está enojado contigo. Dígale. 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 comunidad parroquial San Juan Bautista que Dios siga bendiciendo su ministerio en estos primeros pasos meses de ordenar vamos a brindarle un fuerte aplauso a Padre Richard Padre Richard Padre Richard Santa Rosa te ama Padre Richard Santa Rosa te ama Padre Richard Padre Richard Mijangual te ama Padre Richard Gloria a Dios iglesia un pueblo agradecido y ese bendito Dios Padre Richard Mijangual Mijangual que bonito a mi nunca Santo Domingo me ha dicho eso en cuatro años que voy a cumplir nunca me lo ha dicho y miren el Padre Richard ya se ganó el corazón de este pueblo bendito Dios ¿Qué? Padre Richard Araujita también te ama Araujita Padre Richard Padre Richard esta corda te ama Padre Richard esta corda te ama iglesia peregrina el libro del tempero novio escucha esto iglesia el libro del tempero novio capítulo 30 capítulo 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 30 Hijo de Dios metan el dedo en el oído aquí está a su lado metan el oído el iglesia de peronomio capítulo 30 ¿cuál? 30 versículo 15 al 20 versículo 15 al 20 versículo dice el Señor así yo te he puesto delante de ti la vida o la muerte el bien o el mal tú eliges como quieres vivir dígale a mi que está a su lado usted ya está grande dígale no se hagan el no no se hagan el pendejo ay ay padre yo no lo sabía pero que uno me 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 arrebino ay sí padre yo no sabía suplí aquí el libro de peronomio dice que nosotros tenemos la libertad de elegir entre el bien y el mal dice la palabra el que elige el mal el que elige el mal tiene días tristes será arrastrado dice la palabra será será arrastrado y la que está a su lado de razón es que a veces te veo arrastrado este hombre este hombre que está aquí el señor hablando del primer que va a acompañar ahorita saca pecho mire señor el señor le conceder el santo descanso a mí este hombre que viene aquí cuando yo llegué a santo domingo ir a misa este chaco pensaba pensaba que misa era una discoteca el tipo hace y este hombre que está aquí en medio de su loquera porque es como una loquera que a veces tiene el señor le quite toda loquera de su mente de su cabeza el mismo que era todos los días busca sentirse cerca de ese amor que Dios le permitió a través del bien este hombre que está aquí el tipo iba pero a los brujos murría yo creo que se conoce todos los brujos que hay aquí en mi jaguar mira me la me la graban al tipo le fumaban el tabaco por delante y por detrás y el tipo un día fue a un lugar de brujería porque le gustaba una chica de Santo Domingo y él la veía imposible y él mami mami no y el tipo así como Johnny Bravo lo que decía era el papel de Bobo el papel de Bobo el tipo fue donde un brujo para buscar una churrusca para capturarla y el brujo le dijo colócase los boxers al revés los boxers los boxers dígale al que está a su lado usted también lo ha dicho dígale los han albó el el tipo pero le dijo el lujo le dijo tiene que colocarse boxer color fucsia rosadito y con una muñequita y una seco ay no hijo de dios hijo de dios y el hombre eso todo lo hacía y pasaba por el lado de la muchacha ni fu ni fu ni fu y él llegaba y se mandaba otro boxer más encima del otro era dígale a quien está a su lado cuando uno es pendejo es pendejo cuando uno no conoce a dios es pendejo pero el hombre después que conoció a dios se la quita como un sombrero de la calle braja el tipo de conoce a dios anda apabullado anda vea hombre no sabe como elegir porque amaste ¡Gracias! ¡Nunca comprenderé por qué me amaste, Isabel! ¡Nunca comprenderé por qué me amaste, Isabel! ¡Nunca comprenderé por qué me amaste! En el libro de Deuteronomio, capítulo 40, 15, 20, el que elige el mal anda arrastrado, anda perdedor, anda amargado. Amén. 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 revisa la cartera dice los cinco poderes para atraer mujeres si usted revisa la cartera dice oración para que llegue el dinero dígale a quien está a su lado no trabaje para que vea no trabaje para que vea el amor de Dios levante la mano aquí no vayan a ser ustedes como habrá que quincenalmente está esperando el volo el amor de Dios el tipo le prende la velita al bordo para que le llegue más hágale una buena cruz al que está a su lado y dígale que Dios te elimine todo mal pensamiento hermano revisa la cartera usted encuentra la oración la protección entre comillas de María Diosa Guaipa y Pundo el negro Felipe ánima sola en la que está celado como una ánima sola va a quedar hijo 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 como es posible que usted cree en su perdición hijo de Dios como es posible hijo de Dios que usted cree en el cordón de difunto hijo allá en Santo Domingo es pago y pago y pago y pago con ese bendito cordón de difunto que lo coloca vendrá de la puerta de su casa y no dichoso el hombre que confía en Él en Él en Él ¿a dónde dice la palabra de Dios? ¿dónde dice la palabra de Dios que tú y yo debemos confiar en una herradura de caballo en una penca de sávila en un cordón de difunto en un pueblo de cementerio en una cinta ropa en una cinta negra ¿dónde dice la palabra de Dios que un hijo de Dios debe confiar en los signos de Satanás hijo de Dios? ¿cómo usted cree carne en su bandera la cruz de la cara baja el rojo? papá y mamá su hijo carga aquí algo nuevo que salió que se llama péndulo ¿se llama? ¿quiere que le diga algo? ¿quiere que le diga algo? péndulo significa el colmillo de Satanás iglesia él tiene una puntica aquí en ese péndulo hay una puntica y es el colmillo de Satanás iglesia si ves bonita que tiene el péndulo que se lo quite ya y lo tengo en el nombre de Jesús de Nazaret sin pena y tráiganlo para acá tráiganlo para acá tráiganlo acá sin pena yo no te voy a regañar porque usted es inocente mi amor tráiganlo para acá otro péndulo que haya por allí ahora no puede ser uy santo Dios aquí yo vivo de jóvenes con el péndulo el colmillo de Satanás díganle a quien está a su lado cuidado te mete un colmillazo en Satanás mi amigo salvo uno perdí mi tiempo iglesia salvo uno el colmillo el colmillo el colmillo es el hombre que confía en el sacerdote ni siquiera en el hombre dile que está a su lado Dios a ti te premia con el amor de los amores de Galileo salvo uno es porque que se le dice me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad como si fuera un pueblo y se comportan rectamente me piden sentencias justas y a ella tener sed de Dios me dicen todos los días para que ayunamos si tú no nos ves para que ayunamos si tú no nos ves y la gente está solado escúchale lo que viene el pasado el pasado miércoles decimis ¿ustedes nos celebraron? sí ayunar a amar a amar ayunar pi ayunar pi iglesia conoces el poder del ayuno iglesia te quiero regalar algo iglesia y quiero que se lo lleve en tu corazón el poder del ayuno iglesia ¿para qué sirve el ayuno? iglesia si conociera el poder del ayuno tu vida tendría más felicidad todo problema se resuelve con el ayuno iglesia díganme que está a su lado te falta más ayuno díganme te falta más ayuno díganme escucha iglesia un testimonio reciente un testimonio reciente estoy en santo domingo termino la eucaristía dominical de once de la mañana una pareja jubi hermosa padre chacarito padre chacarito han hablado de usted lo hemos visto por las redes padre nosotros estamos buscando tener un hijo y hemos ido a Bogotá para hacer la eximinación artificial padre eximinación y yo le dije y cuanta plata gastaba un mundo elevado y yo le dije lástima que no me la dieron a mi dichoso feliz feliz el hombre que confía y yo le dije rápidamente le dije y ustedes ya ayunaron por ese bebé padre ayunar padre ayunar y que es eso padre y yo le expliqué Moisés se fue al desierto ayunó 40 días y Dios le regaló la tabla de la ley para ser feliz el pueblo de Israel ayunó y Dios levantó el castigo y le dije vamos juntos los tres ayunar tal día tal día tal día y oración el viernes el viernes pasado me llaman padre chacarito cuando vienes a Marina cuando vienes a Marina y yo le dije yo le dije yo voy a un retiro autobús más allá de Santa Bárbara el martes regreso me tienen una buena parrilla salosa con agua con agua con agua panela liso pan padre está muy bien te tenemos una buena noticia ahorita el martes yo regresé me esperaron allí en el chiquil vino a la casa yo le miraba con un rostro feliz no como el que había ido aquella vez cuando nos sentamos a comer ella comienza a llorar y dice padre estamos felices agradecidos con Dios contigo con la vida porque a través del ayuno que desconocía Dios me ha regalado nos han regalado el don de ser papás fuerte aplauso y le deseamos nunca comprenderé porque jamás te en este día dormí al día y al día nunca comprenderé porque jamás te le deseamos y le deseamos a ella le bajaban la lágrima de felicidad lágrima de bendición y dijeron padre el 15 de abril el 15 de abril padre celebraremos la santificación de nuestro hogar padre porque el Dios que desconocíamos ha llegado a nuestro hogar padre 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 pensábamos que el ayuno era ya en tiempo medieval que el ayuno había quedado allá atrás padre se supiera la iglesia el poder y la iglesia en este tiempo de maripa nos invita al santo al santo ayuno la iglesia el ayuno no es un sacrificio el ayuno no es un sacrificio que tú y yo aprendamos del espejo ajeno del espejo ajeno solamente confiando en el en el amén que Dios nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Osana Osana en el cielo Osana Osana en el cielo Osana Osana ¡Gracias por ver el video! 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 Voy para tu fuerza, tú me da Unirnos en esa alabanza de Dios Unirnos en esa alabanza de Dios, en esa alabanza de Jesús Todo el mundo es amado, Señor, es que no se levanta para ti, Señor El cuido, el cuento Levanto mis manos, canta, iglesia, alcanza Alcanza, más fuerzas tú me da Todo esto es posible, todo esto es posible Canta, iglesia Unirnos en esa alabanza de Dios Unirnos en esa alabanza de Dios Unirnos en esa alabanza de Dios Unirnos en esa alabanza de Dios, en esa alabanza de Dios Unirnos en esa alabanza de Dios, en esa alabanza de Dios ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Déjense la gente de New York! ¡Buenos días!